¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO! Estamos muy de panas, hoy es el Community Day de Starling, estamos con Camilín. Hoy es un Community Day un poco más tranquilo, no fui a Parque de Rivadavia, no fui a ningún lado. Pero acá tengo unas cuantas amistades para subir, que hoy hay triple experiencia. Y combiné con muchos amigos para tirar huevito de suerte en este evento, obviamente, porque es triple experiencia. Y subir amistad nivel 4, que hoy son 200k de experiencia por persona con huevito de suerte. Vamos a cruzar, que no viene nadie, y vamos a abrir este regalito. Imagínense si encima sacamos amistad con suerte a la primera, eso estaría espectacular, pero de momento no. Vamos a abrirle el regalo al Crosten. Crosten, perdón, si no estás jugando en Community Day y no tiraste huevito de suerte. Pero bueno, vos no jugás mucho, así que no pasa nada. Vamos a abrir este regalo de Nico Peruca también. Saludos para vos amigos. Le sacamos el regalito ahí, nivel 4. Vamos a abrirle a Ultra Pak, que también está nivel 50, está igual. Hay muchos a nivel 50, yo como dije, por un tiempito. No me calenté tampoco a subir mucho la experiencia. Estos por acá ya están, y también tengo unos para subir a nivel 3. Como Bella, un saludo para vos también. Le abrimos el regalito y subimos a nivel 3 de amistad. Le abrimos el regalito a Chiri, que esperemos que también esté jugando al Community Day. Señor, con huevito de suerte. Vamos a abrirle el regalito a Franchu también. Un amigo que me encontró en Parque Rebadia un día. Y abrimos a Nico también, que es un amigo de toda la vida. Tenemos ahí amistad 3, una banda de tiempo. Ahí está, muchísima, muchísima experiencia a partir de ya. Tendría que salir los cartelitos en teoría. Ahí está, 200k. Ahí está el otro Nico Peruca. Y bueno, son muchas más experiencias ahí. Es una banda, una banda de experiencia. Ya tengo 800 mil de experiencia ahí, porque sí. Hay 100 mil más. Y creo que queda una, dos, quedan. Esta y una más. Hay muchos Starlings ahí. Como un itinema de chill. De hecho, la Go Plus me atrapó una banda de Shinies. Ahí está el otro, el último. Y la Go Plus me atrapó, creo que dos Shinies en total. Ya es bastante tarde, son las 12 del mediodía. Empezamos a jugar tarde. Ahí tengo el primer Shiny. Y el otro Shiny que de hecho lo atrapó en casa de la pulsera. Así que bastante bien. Ahora nos estamos yendo al puerto de frutos caminando. Viene bien para farmear. ¡Anda! Magikarp de huevo de dos. Nadie le interesa. Les quiero mostrar una cosa, muchachos. De este lugar. Este lugar es San Fernando. Eso solía jugar mucho, mucho tiempo acá antes. Yo en un video dije que estaba acostumbrado a hacer raids a pocas personas. Que fue en el video de GoFest, me parece. Por esto. Porque no hay spawn. No ponen cebos. Antes esta plaza estaba super mega cebada. Y es una plaza hermosa para venir a jugar. Y lamentablemente ya no están viniendo a jugar tanto como antes. Entonces como que estaba bastante pobre. Y bueno, cuestión que esta plaza era muy linda para venir a jugar. De hecho, en este lugar, por ahí más o menos. Por ahí nos sentábamos a jugar, ¿no? Tirábamos cebos en este lugar que hay muchas poqueparadas. Y nos quedábamos acá horas y horas y horas. Más por allá hay una... Que ya no está más igual. Una pizza libre. Y nos pedíamos pizzas ahí. Comíamos acá en la plaza. Pero bueno, sigamos. Me dio el video de abrir el regalito de Yagoran. Perdón, Yagoran no me había dado cuenta. Vamos a abrir el regaluti. Son 200... Lucas más. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nada. Ahí está. Cuatro corazoncitos. 200k de experiencia. Viene bien. Camilín no solamente registra shinies a la primera. Sino que también... Mirá, mirá, mirá. Mostrá, mostrá, mostrá. Mirá. Registró el 100. Y yo sigo jugando con la pulsera, muchachos. No hay mucha, mucha cosa que hacer. Es como, no sé, 10, 12 shinies. Solo con pulsera. Así que... Got. Estamos por llegar a lo que viene siendo el puerto de frutos. Tenemos solamente unas cuadritas para allá. Unas cuatro o cinco cuadras más. Ahí vamos a jugar un poquito más. Música Pintármelo un clink porque podemos. El Go Plus se hizo todo el community day literalmente. Casi como que no atrapé casi nada. Yo por mi cuenta solamente Go Plus. Y ahí ya muere clink. Vamos a ver si lo sacamos el shiny. Hey. Cuidado vos con registrar shiny algo, eh. Ahí está. Lo matamos. A ver si sale shiny. Comenzar el encuentro y... No. A mí no me salió shiny por ahí. No. Son las dos de la tarde. Acaba de terminar el community day. Y ahora vamos a intercambiar con Camilín. Y vamos a ver si sacamos alguno con su artesina. Música Muchachos. Ya para irnos despidiendo del video. Un super mega extra archi. Pero voy a evolucionar los Starlings que pusen etiquetas. Vamos a evolucionar. Este Starling que tiene estrella. No sé por qué tiene estrella. Porque... Ah, porque es el 98. Vamos a evolucionar el 98. Este Starling. Digamos que chi. Y evolucionamos. Y creo que no hay nada más curioso que evolucionar Pokémon. Me parece. Tarda mucho. La animación es muy lenta. Es un empoder. Se evoluciona el Pokémon. Acá, en este lugar de acá. Solíamos jugar muchas, muchas raids. En la época del 2018. Por ahí, etc. Y acá, bueno, era uno de los puntos de encuentro siempre. Acá, un poco más para allá. Para los que vienen los videos viejos de esa época. Saben a lo que estoy refiriendo. Era un buen lugar. Y me da mucha lástima que en los Community Days. No vaya cebo. Como pasó en San Fernando. También pasa acá en Tigre. En todo Tigre no había un cebo. No había un cebo. Cuando realmente. Antes salías a jugar a los Community Days por acá. Estaba explotadísimo. Y ahora lamentablemente. Estamos evolucionando el Starling número 2. Que este Shiny. El Shiny es medio meh. No es la gran cosa sinceramente. Es un Shiny. Y ya. Cami creo que... ¿Cuánto sacaste Shiny? Unos 5 o 6. 6. Unos 6 Shiny. Yo no sé cuándo los atrapé. El Staravia ya es poco más. Ya es un marroncito más cheto. Tiene el cosito de acá azul. Que está bueno. No me desagrada para nada. Pero saqué el Ultra League. El ranking número 5. Y saqué el número 4. De la liga Super también. Así que esta tengo Staraptor. Para todas las ligas. Algún momento lo usaré. O quizás no. No lo sé. Veremos. Está ahí. Ustedes quieren que hacer eso. Tienen que agarrar uno para cada liga. Y guardarse el mejor. Lo evolucionen. Lo tienen ahí guardado. Archivado. Para algún momento. Les va a servir. Créanme. Porque tengo muchos Pokés que tenía desde hace un montón de años. Y me están sirviendo ahora. Así que siempre es bueno pensar a futuro de los Pokés. Y acá tenemos el Ultra League ranking 1. Que yo no juego mucho Ultra. Lo voy a evolucionar igual. Porque en algún momento. Quizás me pongo a jugar. Y me sirvo con la Ultra League. Y cuando ya tenga muchos Pokés para 1500. Quizás me pase a Ultra. Porque ahora sigo maxiando Pokés para 1500. Así que. De momento. Va a quedar chivado. Con el ataque Legacy está bien. Lo dejamos. Revolucionamos al Staraptor. Y este no es Shiny. El anterior era Shiny. Probablemente suba al otro. Revolucionamos. El ranking número 4. Chao señora. Chao. Para la liga de 1500. Intercambiamos con Kami. Pero tampoco sacamos ninguno con suerte. Tampoco que intercambiamos 100 Pokémon. Intercambiamos 10. Intercambiamos. Una cosa así. Pero bueno. No me importa. Igual a mi mucho tampoco. No en el con suerte. Da igual. Ya tengo un ranking 4. Que es lo que quería. Para la liga de 1500. No creo maxiar una Star League a 150. Salud. No ahora por lo menos. No este año. Quizás en algún futuro. Pero bueno. Ahí ya tenemos todos los Staraptor evolucionados. Este lo vamos a subir ahora. Porque podemos muchachos. 1495. 44 Lucas. Se lo damos de poder. Y evolucionamos. Le damos el segundo ataque. Que les puedo seguir a contestar. Ahí está. 10 Lucas del segundo ataque. Y algún día lo usaré. Y ya que estamos. Voy a agarrar. Voy a evolucionar a dos Pokémon. Que me costó conseguir los caramelos. Y uno es el Azumarri. Me lo voy a subir a nivel 40 y mucho. Porque no sé a qué nivel llega. Pero a 40 y mucho. Ahí. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Suerte. Y también para poder poder maxear. Lo maxeamos y llega casi al cincuenta. Por tres niveles no más. Por dos niveles no llega al cincuenta. Así que está nivel cuarenta y nueve. Le damos mi 거�ton click maxeado también. Este es una banda de polvos. Pero ya tenemos un Ledias. Y una Sumarin para la Liga de 1500 Ahora sí, está por abrir un molde acá Pero no tenemos que ir, así que no lo vamos a poder Pero en fin muchachos, muchas gracias a todos Por ver el video, un video cortito Más de chill, de pana, así que no tengo mucho Que agregar en este video sinceramente Y que nada, un like si te agradece Una compartida muchísimo más Viva este canal, activen la campanita para no perderse Ninguno de mis videos y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!